Mierda y mal Ahí hubo Lo hubo, lo hubo Un pedo con esta bayoneta bailadora ¿Qué va a hacer? Calentura para que se caiga en greña ¿A lo lobby? ¿Qué? Calentura para que se caiga en greña Ya no se vea que se caiga en greña ¿Qué? 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 ¿Qué veo? ¿Qué pedo? ¿Ahí viene? Vi un race, pero parece que se fue para otro lado No, sí viene, viene uno arriba Nooo, no viene para acá, güey, sí Vamos a acamparlo acá, cállale para acá, güey ¡A la virga, agarró un árbol! ¿Dónde está el vato? Se fue, güey Uy, me asustaste a pensar que eras tú, güey Güey, ese güey lo que me quedó ahí No, 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 no Ya tienen la onda Están aquí, güey Aquí no hay Póngale Tengo un base Tengo un base Esa es una Gracias. 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 Verdad está bien culeroisatione. La jeta si wey, es lo peor que sentí, no hace pinche luteo de Taego a toda madre wey No tengo ni para curarme wey, ahí voy a vender a Taego Vamos a salirnos, vamos a Taego Man no se para qué pasa Para parar al camino de luteo A las trampas, Simón Es para lo que es lo que sirven aquí wey Ahí estamos dentro de la zona Un puño y mira 6 Una pegada de él Los que no encuentro son miras Yo traigo una 3 y una 6 de sobra Carlos a las 6 para la VVU Voy a donde estás Están en un parque aquí Te iba a decir que sonó esa madre paquetera Carro con medkit Engala Tiro Voy La mira antes de que algo terrible suceda Aquí está Cargador ampliado Cargador ampliado también Cargador ampliado Para SMG se ven por ahí mal parado Sí, acabo de tirar uno Ya sé dónde está Por ahí Está de este lado Cargador ampliado Aquí ya me empaquen por si Aquí está A ver De este lado Ok Voy para allá Aquí está Arriba Ok Una de las escaleras Hay varias cosas Hay una guamepapo Aquí Una mira 2 Algo un grip De cualquier tipo En 2.15 Se había arrasado Como por estas casas Yo tiro Está bien Había una escuadra al norte No No hay grips Hay una M4 Aquí Sí wey ¿Qué? Estás en mute Wey Está loco No Por alguna razón No he escuchado Porque estabas en mute Wey Porque estabas No, no No estoy en mute Wey No estoy en mute La neta Wey Estaba hablando Ok Y elero Desde que estás Ah, que ver No lo tengo ¿Para qué sigo Todo eso La mentira En el caso De la verga Me voy a crear Una historia En la que En la que te podamos Creer Tal vez Tal vez Podría Ser divertido Yo ya no necesito Lo que hago Ya En el planeta Ocupo Cosas Pa' curarme En el otro Tengo siete Guatequines ¿Te sirve uno? No, si quieres Con razón No hay A la vida Aquí vengo Wey Los tiene Todos Wey A ver Vamos a la carretera A ver si pasa El camisito Y le ponemos Trampas Ahí lo pendejo La almohadilla Que tanto ocupaba Gracias Inhibidor Inhibidor Shalecopapu Aquí otro Shalecopapu Que otra Mira Es que no Si La quieres Viste el eje Wey Hay que esperar El creón Ah, no me acordaba De la red Son Wey En Taegon No hay No 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 Este avión Es de gente Es de recogida Que bien Que bien Comisito Lo te hago Que verga Que bien Corazoncito Que arriba Que pirata Ya viene La zona Aquí está el Creco Que bien Que Mira No me deja O sea Ahí está Aquí está el Creco Estamos fuera Hay que movernos Paps ¿Dónde va a quedar El centro Luego Saliendo De paradiso Por el norte ¿No? No me какая O sea No me deja Que bien O sea Disparos en 305. Hubo disparos en 305. Hay una moto en mitad del carro. Aquí están güey, 295, cabañita que está ahí marcada en amarillo, atrás están los vatos. Estoy mirando algo, ah ya cruzaron, van a 260 güey, 260, estaban en la colina, estoy mirando. Voy a tumbar. Sí, está muy cerca güey. Aquí vienen bajando ya güey. Ven. Acá de la derecha hay humo güey. Bajaron a uno güey. No corran, no corran. Aquí hay uno tirado. Aquí hay otro derribado. Tres derribados. ¿Los ves? Están abajo güey. ¿Pero a quién le tiran? Aquí está abajo me dan. Aquí están. Está tirando hacia enfrente de la calle, ¿no? Sí, viene otro cruzando. Va por detrás de la cabaña güey. Aquí hay yo. Ahí va otro, está donde mismo, donde mismo le está a mí. Trabajo, abajo, abajo, abajo. Paso a la izquierda güey, paso a la izquierda. Llegamos fuera güey. Está corriendo a la calle, a la calle. Aquí viene, aquí viene. Son dos, son dos. A la verga mi hijito, tan pelado. Lo van a chingar güey. Pasa para atrás pues. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Ya lo vi, me tiene trocido a mí güey. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Pues tumbé, 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 tumbé. Mira, aquí a la izquierda. Ahí viene otro, ahí viene. A la izquierda tengo otro. Está enfrente, un árbol enfrente de mí. Lo maté. También el de la izquierda, ¿no? Va, 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 va. Va, está la roca, está la roca. Buena bola, buena bola. Buena bola, buena bola. Fuga, 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 siguense moviendo güey. La zona ahí viene. O luteelo, creo. Vete a lutearlo. Viene raza en 200 güey. En 200, 220. Si no lo hubiera luteado, amigo. Acá está, amigo. ¿Qué ocupas? 220, 220. No, 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 nada, nada. Vámonos, vámonos. Bueno, ya me voy. Viene raza en 220 güey. 220. 220. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí está el vato, mira. Bueno, ya te fui. Te voy a llevar. A la izquierda no hay nada. Son arriba en 160. Eh, güey, la neta. Ya llegué aquí y... No, no, no. Lo verga. Debe de, güey. Debe de haber, güey, gente. Tienen que venir ellos, eh. Arriba hay raza, eh. En la montaña acabo del movimiento, güey. En 300. Acá hay gente, acá hay gente, acá hay gente. Va, ahí vienen. Y ando. Ya los vi. Ya los vi. Suéltale. En el árbol, arriba en el árbol. En el árbol, arriba en el árbol. No se queden quietos, no se queden quietos. Tírenme, a verse, güey. La piedra, en la piedra hay uno. Y en la casa, en la casa hay otro, güey. Vamos, es que te están apuntando dos, güey. Ya sé, güey. Tiene gente de fuera de la zona de acá, güey. Hay que entrar, hay que entrar, güey. Miren estos vatos, eh, güey. Pónse. ¿Dónde? Tras. Arriba. 305. Aguas, aguas. Aguas, 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 aguas. Nero. El Nero, el Nero, el Nero, el Nero. Ellos traen, güey. A la bestia, me tiraron. Qué bueno que era humo a la bestia, güey. De arriba, están de arriba, están tirando, güey. Aquí está un vato, dentro de humo. Ahí vamos. ¡El que nos ponemos en medio! ¡Ya! 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 ¡Cayó! ¡Ya! ¡Cayó! 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 ¡Cay! ¡Cayó! ¡Cayó! Aquí hay un vato, güey. Aquí hay un vato con la escopeta, güey. ¡No, pues me atumbo, güey! Me hicieron caerle aquí. Estaba un vato parado ahí con la escopeta, güey. ¡No, gala, gala, gala! ¡Ya, ya, ya! Sí, pero 10 segundos, güey. Yo traigo inhibidor, güey. No hay pedo. Ah, yo tambien, no acordaba we Yo no voy a ir a la verga we Levantame Levantame Estoy levantando No se quien we A la verga we A la verga we Si cura no va a curar we Vale verga we Yo si, adios Kail Sale we, sale, sale Corre, corre La roca, va a ser parroca Shhh, que pirata we El pedo Saco we, bien duro Aparte esa dinca Ahí esta uno arriba we, arriba, arriba Vamos tirando la granada Verga, tengo aqui we Tiene dos Estan arriba we Iba a necesitar moverse we Nooo, chingada madre Iba llegando a curarme we Si Ok Cuidete rapido we 30 segundos Alguien arriba de la casa we Si mon Ahi tienes uno enfrente de Samitru A tu derecha We no mames we Tengo bala we Ahí lo tome Buena bala we Buena bala we Iiii que es noy eso que esta enfrente de ti el otro we No tengo bala we Ahí esta we Estas mamon we Ese putazo fue en la jeta we Toto tambien Que una pinche zona Aqui esta, se esta curando we Se esta curando Careco Esta en el arbol, esta en el arbol careco Tumbelo, tumbelo, tumbelo Una bala we Uy 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 Ahí esta, ahí cayeron Estan sus compas, yo no tengo bala we Hola we Una asistencia en medio, vamos a moler Aquí hay un blindado we Vámonos, vámonos del blindado we Agárralo porque yo no tengo bala we Súbete, 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 súbete Eh, reversónale we Valeo verga we Ahi estan abajo we Eh En la piedra Fuera tienes a uno we En la piedra we Eh, creo que prendió un C4 No, no Ahí esta Dale we Atropelelo Que pendejo si no se quita Que pendejo No lo mato mamoo No lo mato we No lo mato we Pero ellos si we Son dos Tres y uno Ahí esta uno, ahí esta uno a la izquierda de nosotros we Atras Va a tirar granada, tiró granada we Tiró granada we Tiró granada No le vas a hacer nada we 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 alla we Ahí está, ahí está, le bajaron a uno. ¡Bájense! Esta a Careco. Granada, granada, me reí. Está abajo, está abajo. ¿Qué era ese? Buena bola aquel, el pendejo solo ese. El que les hizo el paro. Buena bola, blero. Buena bola, blero. Qué pollazo, ¿eh, Nerito? Buena bola, blanca, hijo de, güey. Bien rifado, güey. Sí, güey. Esos nervios de acero estuvieron cagados. Estaban cagados, güey. A la vez. Mira, esa era toda la pinche clave, güey. Jugar en otro puto. Mamón, en Sanjo que me quejé, güey. Que iba a salir pinche Sanjo. Sí, güey. Y íbamos cagados. Y íbamos a tirarnos aquí para que se acabe a la verga, güey. Ah, bueno. Pues ya, ¿no? Buenas noches, gel. Pues buenas noches, gel. Sí, sí, cómo no. Estamos cagados a la verga.